¡Ey! ¿Qué pasa, artemaniacos? Vale, en el Facebook muchos me habéis pedido chavales de sacafotos Chavales y no tan chavales, ¿no? Bueno, que os haga tutoriales de cómo he hecho algunas de mis fotos, así que Me decidí por hacer esta encuestilla Y vemos que mi foto llamada el Gulliver moderno Esta de aquí es la que ha recibido más votos, así que voy a empezar con ella Vale, os diré, esta es una de mis composiciones más complicadas O sea que, en fin, quizá me lleve algún tiempo Vale, ¿cómo vamos a empezar con esto? Os diré, no tengo las fotos originales porque las he borrado ¿Por qué? Porque soy retrasadito mental Sí, estaba en tiempo de exámenes, ¿vale? No me podéis pedir algo de lógica esos días Vale, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con esta imagen Que la tengo en otro documento, efectivamente Bien, ¿esto qué es? Esto es una panorámica que he arreglado un poquillo La verdad, me subí a una caseta que había allí de vigilancia o no sé qué Bueno, me subí allí al tejadillo este Para cogerla con la línea de horizonte más o menos en el medio Que se viese un punto de vista un poco hacia arriba No tenía muy claro, la verdad, lo que iba a hacer al principio Hasta que vi pasar a este maravilloso coche por allí Esto es un parking y la entrada está de este lado Entonces los coches entran desde este lado Y justo pasó este coche, yo saqué la foto y dije Coño, pues puedo hacer que estoy ahí como arrodillado Jugándome el cochecillo, le haré Y efectivamente, eso es lo que pasó Vale ¿Cómo he arreglado esta imagen? Pues bueno, quedaban aquí unos cortes Y por aquí otros cortes Lo podemos ver aquí Vamos a ver Esta panorámica original Lo único que hice fue Tirar un poco de aquí la carretera Quitarle simplemente clonando ese trozo de ahí Ponerle más cielo Ponerle la... Bueno, esto simplemente lo cogí y lo estiré hacia allá Tampoco se perdía demasiado la perspectiva Y completé el resto del cielo No hubo demasiado problema Este trozo que hay aquí Que se ve que está chungo Pastel, ¿vale? Esto está cutre De cojones Pero no pasa nada Porque voy a aparecer yo en el medio Y no se ve O sea que guay Guay Todo perfecto Chupi Chachi chupi Guay Vale Lo siguiente Voy a importar Vamos a ver Joder, coño Esto Voy a importar esto Porque no tengo las fotos originales Si, soy retrasado Llamádmelo Por favor Lo voy a importar Al nuevo Aquí está Vale ¿Cómo he hecho para recortar esto? Esto básicamente soy yo Arrodillado Haciendo como que cojo algo Justo aquí Debajo En la zona de sombra Para conservar La misma iluminación Que en el resto Esto es importante Porque si no Las composiciones Quedan chungas ¿Vale? O sea La iluminación Tiene que quedar Bastante Bastante adecuada Yo siempre procuro Que en mis composiciones La iluminación Quede exacta En todos los En todos los Los elementos Que constituyen La composición Vale ¿Cómo he recortado esto? Os hice un tutorial De recortes Hace nada Pero bueno Os lo recuerdo Clicamos en la Máscara de capa Este botoncillo De aquí Y todo lo que pintemos De negro Se va Se va a ocultar Entonces Cogemos el pincel Ponemos una Dureza Más o menos Vamos a ver ¿Qué le pasa? Ah, vale Porque tengo un pincel Mal cogido Cogeis uno de estos ¿Vale? No seáis tan gañones Como yo Cogeis uno de los circulares Y adaptáis el tamaño Para que Oculte Lo que Lo que deseáis Y Eso Tiráis Básicamente Vais recortando Por aquí Ah, mira Como oculto las cosas Soy un niño Muy feliz Yo me llamo Ralph Y esas cosas Que diría todo el mundo Vale No voy a perder El tiempo en esto Todo el mundo sabe Cómo se recorta Vosotros también Y si no os veis Mi anterior Vídeo tutorial Madafakas Que sois unos Madafakas Así que voy a eliminar esto Y Mierda No, no No quiero aplicar la mierda La máscara Coño Eliminar Vale Y ¿Y qué os iba a decir yo ahora? Joder Mierda Sí Vamos a Copiar la máscara de capa Y la voy a Chantar aquí mismo Chupi Todo esto mola ¿Qué pasa? ¿Por qué está No la aplicada? Me cago en la hostia Joder Saca Vale Y esto lo voy a aplicar aquí Oh my god Perfecto Joder Muelo tanto Que a veces no me lo creo Tío En fin Vale Ahí está guay No Realmente no está guay Vamos a ver Aquí me queda un borde extraño Vale Perfecto 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 Más o menos Sí Por ahí Chupi Joder Cómo mola La hostia Bien Tenemos al sujeto O sea Veis que hasta ahora Simplemente ha sido Copiar Recortar Y pegar A tomar por culo No se ha hecho más Vale Este sujeto lo tenemos que poner Donde Debemos ponerlo ¿Cuál va a ser nuestra línea de referencia? Pues el coche Porque el resto Donde esté apoyado Francamente A mí me da igual Lo que quiero es que esta mano Quede bien encajada Con el coche Así que lo voy a poner Ahí está guay Ahí está guay Sí Ahí está guay Vale Ahí está guay Es la hostia Bien Si lo vemos así Vemos que Esta composición Hombre No está mal Pero es una puta mierda Porque se ve que No hay sombras Se ve que La iluminación No casa demasiado bien Porque yo estaba En una zona de sombra Cuando aquí Se supone que el personaje Está al sol En fin Este tipo de cosas Que bueno Que hacen que una composición Quede una mierda Vale Así que voy a ver Simplemente el orden En el que he hecho las cosas Vale Eh ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a darle A nueva capa Pulsamos mayúsculas F5 Y nos abre este recuadro De relleno Creo que esto también se puede hacer Desde Edición Rellenar Aquí lo tienes Vale Lo vamos a rellenar Con un 50% de gris Se puede rellenar Con Negro Con blanco 50% de gris O incluso Este Contenido Por contenido cercano Esto lo explicaré En otro tutorial Es bastante interesante Bueno Eh Lo rellenamos Con Con el 50% de gris Eh Ok Todo va guay Vale Lo ponemos en modo Superponer Y parece que es lo mismo ¿No? Pues si Es lo mismo Madafakas Pero Sobre esta capa Vamos a poder Iluminar Y Y oscurecer Sin afectar al resto Es una capa no destructiva Vale Cogemos Estas Estas herramientas De aquí Realmente Si os digo la verdad No se como mierda Se llaman en castellano Porque yo Desde toda la vida Uso el photoshop En inglés Así que cogemos La piruleta Vamos a llamarla así La piruleta La piruleta va a iluminar Y la Y la mano Haciéndola de Eh Mira aquí Cuando miras Te da una hostia ¿No? Bueno No se si los adultos Conocéis ese juego Sois unos gays Bueno Esta mano Va a oscurecer Cogemos la piruleta Estamos seguros De que aquí Tenemos marcados Los medios tonos ¿Por qué? Porque es 50% de gris ¿Vale? O sea Es más medio tono No se puede hacer Y una exposición De 18% Sí ¿Qué coño? Vale Eh No queremos iluminar El resto El resto no Es chungo Lo que queremos realmente Es iluminar Nuestro personaje Entonces Lo que vamos a hacer Es darle a esta pestañita Aquí Con la Con la capa marcada Si le damos De esta capa No va a funcionar ¿Vale? Tiene que ser Con esta capa marcada Le damos a esta pestañita Aquí Y le decimos Crear máscara de recorte Eh También funciona Ojo Si le damos Alt Y clicamos Entre las dos Aquí nos crea Esta máscara De recorte Todo lo que hagamos En esta capa Solo va a afectar A la capa Del personaje Bien Eh Lo que vamos a hacer Básicamente Es iluminar Al personaje O sea Con esta exposición De Bueno Voy a subirlo un poquillo Aquí ¿Veis? Vamos a verlo Más de cerca Aquí ¿Veis como el pelo Se va iluminando Un poquillo? ¿No? Que si lo Si lo quito ¿Eh? Esto además Nos ayuda A camuflar Este borde Realmente muy malo En el recorte Que hice Porque al estar Más iluminado Los tonos Se confunden Bastante más Con lo que es El cielo Y tal Y todo queda Muy bien Muy feliz Y los niños Duermen tranquilos Sabiendo que no hay Monstruos bajo el armario ¿Por qué acabo de decir esto? Tío En fin Bueno Eh Vamos a bajarle un poquillo La Tal Vamos a iluminar Mi careto Oh si Nena Mi careto Vale Y en definitiva La luz Viene de un punto En estas nubes O sea Sería el sol A través de las nubes Las nubes Se hacen de Softbox De alguna manera Con lo cual Eh Nos va a iluminar De una forma Un poco uniforme Así que toda La parte del cuerpo Que esté dando Hacia esas nubes Vamos a tener que iluminarla Chupi Chupi Pues vamos a darle un poquito Por aquí Vale Aquí Por aquí Por aquí un poquillo Por aquí quizás Un poquito también Bueno Como es un tutorial De momento llega Esto es lo que hemos hecho ¿Vale? Hemos casado la iluminación Es un truco bastante Interesante El hecho de De hacerlo de forma No destructiva Para poder ver el antes Y el después E incluso Poder modificarlo Si tenemos Si le bajamos la opacidad Pues vamos modificando El efecto ¿Esto yo tardé años En aprenderlo? Vosotros chavales Lo vais a aprender En cero coma Porque tenéis un profesor De puta madre Si me estoy tirando flores Eh Molo más que vosotros Bueno Eh Vamos a seguir Eh En esta misma capa Si cambiamos la herramienta Vamos a nuestra Mano Oscurecedora Le vamos a dar Menos opacidad Que antes Porque El hecho de oscurecer Oscurece demasiado Para mi gusto Es realmente Una barbaridad Así que Todas las zonas De sombra La vamos a Oscurecer un poquillo Simplemente para hacer Casar la iluminación Nada demasiado ¿Veis como Por esta parte de aquí Se nota Sobre todo El hecho de que Hemos oscurecido El tema Vale Esta composición Ya se parece Más a la que Conocéis Guay Es la hostia Bien Eh ¿Qué tenemos que hacer Ahora? Bueno Esto no se tiene que hacer Pero Es bastante Recomendable Vamos a Bueno Yo voy a organizar Mis Siempre lo hago Si os fijáis Siempre organizo Todo en grupos Para estar más Más seguro De lo que estoy haciendo De tener todo Más organizado Porque Bueno Hago composiciones De muchas capas de Dios Entonces Cogemos La capa Del personaje Y la capa De la iluminación Y las arrastramos A esta carpetita De aquí Esta carpetita Son los grupos Vale Y nos va a hacer Un grupo Llamado grupo 1 Si clicamos Doble clic En el grupo Pues podemos Podemos cambiarle El nombre Yo le voy a llamar Sujeto Por ejemplo Le voy a llamar Caca Pero entonces No me daría cuenta De que es lo que hay dentro Así que le llamo sujeto Perdonad un momentito Me voy a sonar los mocos Porque estoy hecho una mierda Porque me cogió el frío Mal hecho Chupi Ya estoy de vuelta Vale Eh Si Tenemos nuestro sujeto Que vamos a hacer Dentro de nuestro sujeto Pues incluso Vamos a armar Un grupo Dentro de un grupo Joder Esto es como La peli de origen Vale Eh Dentro del grupo De sujeto Vamos a armar Sujeto real Vale Y aquí Clicando otra vez Creamos otro grupo Lo movemos Hacia abajo Eso es Y le vamos a llamar Sombras Vale Aquí vamos a intentar Simular Eh Estas sombras Que proceden Del coche O de los árboles Vamos a intentar Simularlas En En el propio sujeto Si os fijáis Y yo me di cuenta 15 días después De haberla publicado Imaginaos como es el tema Eh Las sombras aquí Están Bastante Bastante Logradas Digamos Y Si os fijáis Está una mano Encima del coche Mano que no se refleja aquí ¿Por qué? Porque me olvido de ella Si Soy retrasado Lo sé Bien Eh Sigamos con nuestra composición En esta carpeta De sombras Vamos a crear Una nueva capa Y lo que necesitamos es Vamos a fijarnos aquí Esta sombra Es una sombra dura ¿Vale? El sol ya estaba cayendo Y Y la sombra es bastante dura Y alargada Y Y bueno Estas sombras Tienen un ángulo Vamos a ver si Si lo explico mejor Coño Me cago en la hostia Aquí Bien El sol Es un puntito ¿Vale? Sol es un puntito Genial Y maravilloso Bastante más grande Que nuestra tierra Pero a nuestra distancia Aparece un punto Con lo cual Si nosotros tenemos Un sujeto aquí Y otro sujeto aquí Cuando el sol está alto No pasa nada Pero cuando el sol Está bastante bajo Esto se llama Punto de fuga La sombra De este sujeto Va a venir Directamente Desde aquí Esta va a ser La sombra Del sujeto Pero esta Va a venir Desde aquí Las sombras No son No son No llevan Todas la misma dirección Sino que si nos fijamos Aquí En la sombra De los árboles Lleva una dirección Ligeramente distinta A la que lleva En el coche Y probablemente Este edificio Daría una sombra Bastante más Angulosa Que Que la que está dando aquí Entonces lo que vamos a hacer Es crear Una sombra Bastante manualizada La verdad Para mí Bien Cogemos para esto El lazo poligonal Aquí en estas herramientas Por lo general Viene esta Simplemente el lazo Pero el lazo Poligonal Nos permite crear Selecciones Angulosas Que básicamente Es lo que queremos Ahora mismo ¿Vale? Coño Está quieto Me cago en la madre Que parió el lazo Coño Ahí Quieto Joder Vale Vamos a crearla Desde más o menos Por aquí Así Hasta Hasta el final Vamos a ver Por aquí Estaría bien Por aquí Y por aquí Vale Me gusta Vale Esta es nuestra selección Y esto ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a Rellenar De negro Se puede hacer Con el pincel Se puede hacer Con el cubo de pintura Pero un poco igual Lo rellenamos de negro Y a tomar por culo No se hace más Volvemos a coger Nuestro lazo poligonal Y volvemos a coger Desde este pie De aquí Hasta aquí Por aquí Coño Termina la selección Ahí Vale La rellenamos de negro Otra vez Y volvemos a coger Nuestro lazo poligonal Y la volvemos a hacer Desde aquí Hasta aquí Más o menos Por aquí Termina la Ahí Trabajar con tableta A veces es más difícil Con ratón Precisamente para terminar Las selecciones La verdad Es jodido el tema Vale Y ya está Ya tenemos la sombra hecha No En serio No está la sombra hecha Esto es una mierda Vale Lo primero que vamos a hacer Es bajarle la opacidad Hasta que Más o menos Case la iluminación Con Esta Yo creo que está bastante bien Un 38% Voy a comprobar A cuánto estaba Aquí Mierda Joder Vamos a ver 73 Y tal Vale Es que aquí lo hice por un método diferente No me hagáis caso Esto No me hagáis puto caso Vale Aquí lo vamos a hacer así ¿Por qué? Porque molo más Ahora Que hace dos meses Molo más Y punto Y ya está Bien Más o menos Tenemos esto Hecho Entonces Esta sombra Realmente está mal O sea No es realista Así que lo que vamos a hacer Es crear una máscara de capa Aquí Y con el pincel en negro Y con una Una dureza Pequeña Tendríamos que ir pintando Con el flujo Bajo Vale Espera Os voy a explicar Que es el flujo Porque quizá muchos no lo sepáis Así que ¿Qué acabo de hacer? Vale Aquí Bien Os voy a explicar Que es el flujo Y que es la opacidad Cuando en pinceles Se refiere Si nosotros ponemos Una opacidad del 100% Y un flujo del 100% Nuestro pincel Lo va a pintar Al color que tengamos seleccionado Sin embargo Si bajamos la opacidad Hasta un digamos 30% Este pincel Va a pintar En un color Chungerele Porque va a bajar Su opacidad Y si seguimos pintando Por encima Va a seguir con ese color Sin embargo Si levantamos el pincel Y volvemos a clicar Os dais cuenta Como va Eh Aumentando esto Vale Sin embargo El flujo Tiene una Peculiaridad Que es que no debemos No tenemos que levantar El pincel Simplemente Si bajamos este flujo Y volvemos a pintar Una y otra vez Por encima Se va haciendo cada vez Más blanco Bajarlo un poco más Incluso Para que lo veáis Un 3% Vale Esto es una cagada Automática Pero seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Y se va haciendo cada vez Más blanco Es como una acuarela Cuanto más veces pasemos Más Más fuerte Se va a hacer el color Vale Esta capa ya no la necesitamos Así que aquí Y con el flujo No al 3% Pero si bastante bajillo Y con un pincel Un poquito grande Vamos a ir Tocando por aquí Para ir eliminando La sombra Cuanto más Cuanto más Lejos está Del sujeto Vale Algo así Debería valer Bien A mi me gusta Está guay Está chupi Está... No Le faltan cosas Vale ¿Qué cosas le faltan? Una sombra real Cuanto más cerca estamos Del... Del sujeto Que la proyecta Fijaos En el coche Cuanto más cerca Estás del coche Más intensa Se vuelve Y aquí Tenemos una sombra Totalmente uniforme Y real Si os fijáis Tiene el mismo tono Según Está cerca Está lejos Así que Lo que tenemos que hacer Es oscurecerla más Por donde está El tema Esto lo voy a hacer A mano alzada Siempre lo hice así Y no pienso cambiar ahora Eh... Seleccionamos el negro Y con un flujo Bajillo Pongamos el 6... 7 por 100 Vale Pues 7 por 100 Clicamos ahí Vamos dándole Vamos dándole Vamos dándole Y creamos Pues eso Más oscuro Cuanto más cerca Está del sujeto Os fijáis La diferencia Lo mismo aquí Y aquí Bueno No es ni necesario Pero le voy a dar un poquito Vale Esta sombra Está más o menos creada Obviamente Cuanto más tiempo Le dediquéis a estas cosas Más mejor os quedará ¿No? Es como todo Eh... Yo estuve con las sombras Unos 20 minutos Pero si hago eso Youtube directamente No me acepta el vídeo Me saca el dedo del medio Y me dice Que te den por el culo Photoshopper De los... En fin Eh... Vale Una vez que tenemos Esta composición Más o menos creada Vale Esperad un momentito Porque me falta Debajo del sujeto real Aquí no hay sombra Debe haber sombra Así que Pues directamente A mano alzada A tomar por culo Se hace así Punto ¿Por qué? Pues lo digo yo Mola más que vosotros Ya está Se le baja la opacidad Para que quede un poco decente Ya hay sombra en el coche ¡Tarán! Bien Eh... Esta composición Ya está montada Pero ¿Qué pasa? La iluminación es muy clásica No me gusta Francamente No me... No me termina de convencer Así que Eh... Vale ¿Qué es lo que hice yo? Hice muchas cosas Os voy a explicar Las más básicas Porque francamente No me acuerdo De todo lo que hice Porque lo voy haciendo Sobre la marcha siempre Creo de otro grupo Lo llamé Pues por ejemplo Ajustes de iluminación Guay Y aquí Tire básicamente De esta herramienta De aquí Que tenemos Que es una Una herramienta De De capas de ajuste Sobre todo Suelo tirar Del balance de color Bueno Vamos a Aplicarla Este balance de color Lo que hace es ajustar Y colorear Las Las altas luces Los medios tonos Y las sombras Las altas luces Por lo general Yo las tiro Hacia amarillo Me parece Una iluminación Bastante cálida Y bastante Potente Si las Si las mandamos Para azul Fijáis que queda Algo muy frío Como de De princesa de hielo O algo por el estilo Y no me gusta ¿Por qué? Porque yo no soy una princesa Chicos Yo soy un machote De pelo en pecho Vale Eh Tiramos esto Un poquito más Hacia el amarillo Vemos que ya va Cogiendo color Eh No voy a tocar Bueno Igual un poquitín de rojo No, si queda guay Vale Medios tonos No los voy a tocar Y las sombras Igual las muevo Un poquitín Hacia el magenta O no Si el verde Quizás Tampoco Bueno Bueno un poquillo Igual el rojo Así Perfecto Joder Es la hostia Bien Vemos el antes Y el después Queda una iluminación Mucho más cálida Queda todo Perfecto Guay Chupi Y la hostia Eh Vale Vamos a probar Con otra cosilla más Clicamos aquí Y nos vamos a las curvas Las curvas Por lo general La gente lo usa Para añadir contraste Quitar contraste Subir exposición Bajar exposición Y este tipo de cosas A mi no me gusta hacer eso Eh Depende de la foto Pero no me gusta hacer eso Por lo general Voy por los canales Por separado Si vemos esta pestañita aquí Que tenemos marcado el RGB Vamos directamente Al rojo Y esto lo movemos Hacia abajo Y esto nos va a mover Las altas luces Le va a dar Más rojo Hacia aquí Menos rojo Hacia aquí El complementario es rojo Si cian Como sabemos Y con el otro punto Las sombras Nos va a mover Cian Rojo Cian Rojo Chupi Chupi Esto me va a mover Sí Voy a mover un poquito Hacia aquí Voy a moverlo todo Un poquillo Vale Si os soy sincero No sé cómo va a quedar Nunca sé cómo va a quedar Esto es una lotería Y Vamos a ver Esto por aquí No Por aquí Queda bien Perfecto Esto por aquí No me gusta Esto por aquí Tampoco me gusta Pues queda en el sitio Y con el azul Bueno Lo voy a mover todo un poco Para que quede más amarillo Así Perfecto Bien Eh Antes de las curvas Después de las curvas Poquillo Se nota poco Pero bueno Se nota Bien Y Y lo último ya que voy a hacer Es un truco que suelo hacer yo bastante ¿Vale? Cojo el navegador Alejo la foto Y digo ¿Qué me llama la atención? ¿Qué debería llamar la atención? Lo que debería llamar la atención Es El propio sujeto Más grande de lo normal Con su cara Iluminada Aunque sea artificialmente Y tal Pero no No Me llama la atención Esto de aquí Este verde mal hecho Que no me gusta Me está llamando demasiado la atención Así que lo que voy a hacer Es Una capa de ajuste Una capa de ¿Dónde está? Aquí Tono saturación Y en vez de ir al master Me voy a ir A los verdes O a los amarillos Y le voy a bajar La saturación Vemos como ahí Eso se termina De deshacer ¿Vale? Os fijáis En como la hierba Se desatura Dejando que el punto Más iluminado Sea El propio sujeto Esto mola Esto está guay A mi Francamente Me gusta jugar así Con la mente del espectador Diciendo Eh, tío Eres un mierda Si vas a mirar Hacia donde yo quiera Que mires Y no hacia donde tú Quieres mirar Y bueno Hecho esto Creo que solo me queda Una cosa por hacer Que es Nos vamos a nuestra Selección Y cogemos una selección Elíptica Clicamos más o menos Por aquí Y nos vamos Más o menos Por aquí Abrimos una capa De curvas Y si os fijáis La máscara de capa Se hace ya Con nuestra selección Invertimos La máscara de capa Con control Y Porque quiero que solo Este activa en las esquinas Y bajo la exposición Esto nos hace un viñeteo Bastante cutre Por cierto Pero si clicamos A nuestra máscara De capa Y nos vamos A filtro Desenfoque Desenfoque Gaussiano Y le ponemos Bueno Los pixeles Que realmente vosotros Queráis Si clicamos Justo en el borde Ya nos irá diciendo Más o menos Cómo va Cómo va el tema Así ya No se nota El borde Pero ese viñeteo Nos da Un Bueno Un toque Cojonudo Y que he hecho después Añadirle mi firma Que está por ahí Oculta En algún sitio No me acuerdo Ni dónde Un coño Lo había metido Vamos a ver Vale Ya la encontré Bien Mi firma La puse Yo tengo un pincel Definido Con mi sello Vamos a ver Aquí está Vale Clico ahí ¡Tarán! Ahí está mi sello Vale ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner Aquí Que es donde estaba En la foto original ¿Dónde estás? Aquí Vale Pulsando Control Ponemos Manejar esto Como nosotros queramos Vale Yo lo voy a poner Por ahí Por aquí Por aquí Y por aquí Usando la perspectiva Como si esto fuese Un graffiti O algo por el estilo No sé Una cosa de estas De peleas de bandas Y cosas chungas De mi barrio Le bajamos la opacidad Vamos a quitar esto Le bajamos la opacidad Como si fuese Un graffiti O un sello O algo de esto Y a tomar por culo Ya tenemos nuestra Nuestra foto Que tanto me habíais pedido Cabrones Que yo aquí Media hora hablando En fin Eh Mañana más y mejor A tomar por culo Que os den por el saco Chao Bien Adelante